Por tonterías de mi vida he decidido marcharte Dicen que ya no puedes aguantarme, que de mi te cansaste Si yo me entiendo, se hace por tu tiempo, llevas por mis caricias Te refieres al aire de tu vida, porque es que no me entiendo Si mi vida es potable de mí, si mi mundo solo reina tú, la razón no entiende En tu cuerpo no hay nada que pueda acabar Si yo me entiendo, se hace por ti, la razón no entiende Por ti da todo y ven a mí, por ti da todo y ven a mí Ven a mí, que quieres ser de feliz Olvida todo y ven a mí, olvida todo y ven a mí Ven a mí, que quieres ser de feliz Oye, compañero Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí Y que viva la mujer ¡Va a mí, ven a mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!